La Delegación de la Mujer de San Sebastián de los Reyes celebró con una sonrisa su fiesta de fin de curso. El pasado jueves 12, el broche final del curso, fue la visita de tres cómicas del Club de la Comedia para hacernos reír. Estaban invitados todos los vecinos y vecinas de Sanse, pero muy especialmente todas las personas que han participado durante el curso a los distintos talleres organizados por la Delegación de la Mujer. El acto se celebró en el Auditorio del Centro de Servicios Rosa Luxemburgo. Allí conocimos a Ana Milán, Belén Rubio y Belén Vidal, tres cómicas que retratan el día a día con sus monólogos. Ana Milán, antes de la actuación, nos comentaba dónde está el misterio de hacer reír. Eso ya tiene su truco. Para eso se nace. Sí, hay que ser payasa desde que naces y tener esa cosita... Bueno, pero hacer reír con un buen texto es muy fácil. Belén Rubio, que hizo las veces de presentadora y de cómica, nos habló durante toda la tarde de la mujer en los anuncios de la tele. Pero ella lo tiene muy claro, sobre todo si le dan a elegir entre un chiste o un monólogo. Hombre, todo tiene su gracia. Yo para cuentachistes no soy, prefiero los monólogos. Pero bueno, también en una reunión de amigos, pues es que un buen chiste queda muy bien. Por último, Belén Vidal nos contó el secreto del que sacan todas y cada una de sus anécdotas. De cada día. Cada día es algo. Algo ocurre y, caramba, esto vale. ¿Pero lo vais anotando todo? Sí. 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 O se va anotando o se va quedando en la cabeza. Normalmente sí que anoto. Yo anoto. Hay gente que le queda más en la cabeza. Yo hay cosas que sí que no es necesario anotar, pero la mayoría sí. Si se quedaron con ganas de acudir, aquí tienen un fragmento de esta fiesta fin de curso de la Delegación de la Mujer. Preparé una cenita y cuando entró por la puerta me abalancé sobre él y le dije ¡Paco! ¡Estoy embarazada! No jodas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace dos años, mi amor. Pero vamos a ver, ¿qué clase de pregunta es esa? Además, yo creo que las mujeres que saben exactamente cuándo se han quedado embarazadas es porque lo hacen una vez al mes.